Buena gente, una nueva parte más de Teniseis. Justo estoy grabando esta siguiente parte, una hora después de que grabé la anterior, pero esta vez acompañado de Win. ¿Qué les va? Y bueno, lo bueno de esto es que me va a servir para dejarlo mañana, porque mañana tengo un asado, organizo un asado con mis compañeros y ya. Entonces, así no me tengo que preocupar. Eh, mira, me invitaste. Oh, no, sí, si quieres, espere, ¿le queda bien que mi avión privado los recoja a las 8 de la mañana? Ah, sí, no hay problema. A esas horas salgo del yate. Ah, bueno, listo. Entonces, pues, dígale a tus empleados que alicen la pista de aterrizaje de su aeropuerto privado, que pidan los permisos y sí. Claro, claro, les dejo dicho. Ah, bueno. Bueno, gente. Entonces, no creo que sea necesario explicar en qué íbamos, porque esto lo van a ver sin días de retraso. Bueno, pero hacía Win. Fue el partido de Shoichi. Recuerde que él practica Bollywood. Eh, Yuichi y nosotros practicamos tenis. Y él estaba en las semifinales, les fue muy bien. Eh, nos enteramos que Shoichi es de esos que cuando se emocionan por un partido y eso, le dan excitación. O sea, excitación en todo sentido, pero también allá abajo. Entonces, se llevó a... Es chocar. Sí, eso existe. Se llevó a Yuichi a un armario para darle besitos. Entonces, se dio cuenta de que la tenía en alza filas. Dura. Pero no pasó nada así. Uh, solamente le dijo como... Ah, ¿por qué? Le dijo como que... ¿Cómo no? Ah, porque nosotros, o sea, el protagonista le dijo como que... ¿Cómo quieres que no me sienta como un poco incómodo si me traes a este armario y veo que lo tienes así? Y dice como que... Oye, ¿no te traes aquí para hacerte algo que tú no quieras o algo que yo no te quería besitos? Ya. Oye, Yuichi no se puso en Zundere, tonto. Yo no quería, pero en realidad sí. Jajajaja. No creo que no. Eh... Bueno, sigamos. Ah, dale. Y es Yuichi. En realidad... En realidad, Shoichi-chan, no estaré disponible mañana. Ya. Oh, ya veo de qué cosa. Oh, mira la pantalla de inicio. Continuo. Loading will save progress. ¿Estás seguro de eso? Es que no me acuerdo qué era. Bueno, oh, ya veo. Quiero ir, pero... Ya. No me acuerdo haber quedado en algo. ¿Estás tratando de ver cómo... No, 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 no. Tengo una clase de lectura rápida. ¿Quieren entrar un rato? Sí, me acuerdo de eso. Shoichi dijo... Lo siento, papá me pidió que fuera directamente a casa después de la competencia. Pero los veré mañana. Ah. Ahí es donde dice... En realidad, Shoichi-chan no estará disponible mañana. Oh, ya veo. Ya. Siga. Ya lo leí. Otra vez. Quiero ir, pero... Ya. 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 Ya tengo algo más que no puedo omitir. Ya. Está bien, Yun-Kun. Pero te estaré animando en mi mente. Espero que ganen, ya. Eso es completamente inútil. Ja, ja, ja. Gracias. No tendré tiempo para pasar y recogerte mañana, Yu. Intenta no llegar tarde, ¿de acuerdo? Ese es el hermanito. Le tocó a usted también. La hermanita. ¿Cómo? No tenía una hermana. No. La hermana es la de Shoichi. Este es el hermanito de Yuichi, nosotros. Oh. 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 Aquí Yoshi. Aquí Yoshi. Ja, 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 ja. Aquí está Yoshi. Todo está bien. Ya tendré el cubo de agua preparado en caso de que no se debate. Juro que no llegará tarde. Eh, confiaré en eso. Nos vemos. Oye. ¿Y dónde está Mario? Ahí vamos, es chistoso. Aquí Yoshi. ¿Dónde está Mario? Ja, 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 ja. Púdrete. Adiós. Ya. El partido está a punto de comenzar. El estado de animo hoy es totalmente diferente al de ayer. No podemos ponernos a jugar y bromear como lo hicimos entonces. Eso es todo. Minamikawa versus Shiroyama. Shoichi nunca ha podido vencer a Shiroyama antes. Básicamente son sus archirrivales. Pues claro, con ese nombre tan genial. Y el hecho de que sean un equipo similar a... Son sus únicos... ¿Problemas? Picaduras. Ambos son equipos que abandonan la fuerza individual a favor de la unidad. Shoichi es, sin duda, el mejor jugador individual en esa cancha. Pero incluso eso no significa nada. No puedes jugar solo en el voleibol. Eso también significa que tampoco puedes ganar ni perder solo. ¿Crees que pueden hacerlo esta vez? Ay, ese también asusta. Realmente espero eso. Shoichi ni... Estaba realmente emocionado de que Wall fuera a jugar esta vez. Quizás el chico marque la diferencia después de todo. Ciertamente. Tuvo le dio muchos elogios. Incluso si todo ese elogio se cubrió bajo la molestia de la personalidad de Haruki. Agh, ni siquiera han comenzado y mi pecho ya me duele. Tú hacías el conejo. No, pero bueno. Eso es porque sabemos como el trasfondo de todo esto. O qué llevará esto. Si Urata pierde aquí, ese es el final de su carrera en el voleibol de secundaria. Wow, no son unos riesgos muy grandes para un partido. Shoichi ni, por favor, gana. En Japón, dejaron ellos, ¿no? En Japón tiene la cultura de que, por ejemplo, los que están en clubs deportivos juegan solamente la primera temporada escolar, que es la de verano. Recuerden que ellos... Ah, espera. Sí, no, pero sí. Porque la de invierno... Bueno, en fin. Juegan una temporada de las dos que tiene su periodo escolar. ¿Y por qué? Porque los del último año, después de la mitad de año, es cuando se dedican a los exámenes de la universidad. Y como Shoichi ya dijo que no quería seguir profesionalmente en el voleibol, y que se iba a dedicar a entrar a la universidad, pues eso sería todo para él ya. Dale, Leo. Qué sistema tan... tan... Son japoneses. Ah, sí, excelencia sobre todo. Shoichi ni, por favor, gana. Cada uno de nosotros se siente nerviosos en este momento. Incluso yo, mi pecho se siente tan increíblemente apretado. Shoichi podría actuar como si no le importara tanto el voleibol, pero... No quiero imaginar cómo se pondría si perdiera hoy, en el que se supone que es su última oportunidad. Dios, si existes, por favor, ayuda a Shoichi. Por supuesto, Yu. Haré que todos los sueños del otro equipo se destruyan para ayudar al que te gusta a ti. ¡Ja, ja, 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 ja! Están empezando. Al igual que... Al momento en que lo dices aya, los jugadores han terminado sus rutinas de calentamiento, y los capitanes ahora están volcando una moneda para decidir quién servirá primero, quién lanzará. El año pasado, Shiroyama tuvo dos jugadores que pudieron hacer saltos. ¿Crees que han mejorado en eso en este momento? ¿Esos jugadores un senior? Eso significaría que ya se ha graduado, ¿verdad? Entonces solo debería quedarse uno. Sí, pero eso fue hace meses. Otros jugadores podrían haber aprendido a hacerlo para entonces. Además, siempre debes contabilizar a los estudiantes de primer año que llegan. Según el folleto, solo tiene un estudiante de primer año como regular. ¿Cuál es? Número 15. ¿Ese bloqueador medio realmente alto? Ay, ese tipo está... Constituido... Está tan constituido como un camión. Él es casi tan alto como Shoichi. Aparte de eso, su equipo está construido principalmente de juniors y personas mayores. Eso no tiene sentido. Nuestra escuela no tiene estudiantes de primer año en los jugadores iniciales. Sí. El otro equipo ganó el lanzamiento de la moneda. Su capitán es el primero en servir. Se pone en posición para un servicio de salto. ¡Oh! Recuerdo ese tipo del año pasado. ¿Sus porciones también fueron un dolor en el culo? Sí, sus lanzamientos iniciales. ¡Oh! Sus servicios. Sí, reconozco a ese ciervo. Era el único de Shiroyama que podía igualar los servicios de Shoichi. Pero, de nuevo, teniendo en cuenta cuán actualizado ha pasado... Bueno, cuánto ha mejorado Shoichi. Realmente no creo que ese tipo pueda mantenerse al día en esa área. Lanza la pelota al aire y salta. ¿Ah? La bola es de hecho más lenta de lo esperado, girando erráticamente en el aire. Escucho débilmente a uno de los jugadores ladrando un pedido y saltando después de la pelota. Intenta obtener la pelota con una asistencia subyacente, pero se desvía en el último segundo y lo golpea con el antebrazo saliendo de la cancha. ¿Qué? ¿Ese tipo puede hacer un salto flotando ahora? Eso es tan molesto. Shoichi le da al jugador que perdió una palmadita en la espalda. El juego se reanuda con el ciervo una vez arrojando la pelota al aire. ¿Será un lanzamiento débil de nuevo? Esta vez la pelota se golpea con una tonelada de impulso haciendo un sonido fuerte que resuena en la cancha. Vuela con una bala hacia el otro lado. Al menos se puede decir una buena cosa de los ridículos rutinas de entrenamiento de Shoichi. Ha practicado su salto tantas veces contra sus compañeros de equipo que se ha vuelto un experto en bolas rápidas. En un instante un jugador sale corriendo hacia la pelota haciendo un contacto limpio con él y enviando la pelota a la posición de vuelta. ¡Lindo! Shoichi salta para hacer un contacto más rápido con esa pelota. Su forma es tan limpia que no puedo decir en absoluto dónde la enviará. Él arroja la pelota detrás de él al Spiker directamente de su lado. Es un Spiker. Ni idea, la pelota con púas choca contra las puntas de los dedos del bloqueador opuesto, cortando el corte del oponente. Debido a la disminución del impulso pueden recibirlo claramente, continuando con los golpes. Su Sitter no es tan impresionante como Shoichi, sus lanzamientos no son tan precisos y creo que a él no le gusta o no sabe cómo hacer lanzamientos de salto de manera consistente. Definitivamente nos llama tanto la atención como a Shoichi. Ambos equipos continúan conectando la pelota y manteniéndola de un lado a otro en marcha. Hasta ahora parece que... El rap creo que es la puntuación en el voleibol. Hasta ahora parece que van igualados cuello a cuello. Shoichi organiza mejores ataques para que el poder ofensivo de nuestro equipo sea mayor. Pero Shijorayama tiene mejores bloqueadores y es capaz de evitar que no tenga puntos. Desde el comienzo del partido el juego está muy igualado. Otra pelota se recibe limpiamente y se envía correctamente a Shoichi. Hasta ahora ha estado haciendo un buen trabajo distribuyendo la pelota hacia ataques de espalda, ataques rápidos. Y ha estado usando una de sus Spikers en un momento u otro haciendo un buen trabajo dándoles buenos pases. Luego, para nuestra sorpresa, en lugar de lanzar la pelota, las manos de Shoichi se encuentran justo por encima de la red y la empuja ligeramente al lado del otro equipo. Atrapado por sorpresa, la pelota se encuentra detrás de los bloqueadores y sus defensores no pueden salvarla. Wow, Shoichi no suele ser el tipo, ese tipo, no suele ser de los que hacen ese tipo de ataques. Ay, perdónese usted. Después de la pérdida del año pasado, dijo algo sobre aumentar un conjunto de habilidades ofensivas. Supongo que esto era lo que quiso decir con eso. Porque el servicio que... Porque el servicio que salen desde tus brazos claramente no era suficiente, ¿verdad? Haruki-san no ha hecho mucho hasta ahora. Oh sí, eso es cierto. Shoichi aún no le ha arrojado mucho a pesar de que el tipo está en la red. Shoichi... Ay, perdónese usted también. Shoichi no es el tipo que confía en sus instintos. Tiende a evitar hacer jugadas que no ha practicado tonelada de veces antes. Probablemente esté evitando a Haruki ya que no tiene mucha experiencia con él. En ese momento se lanza una pelota a Haruki y el lobo salta aumentando un ángulo interno para permitir que la pelota vuele justo pasando por los bloqueadores. Wow... ¡Qué espiga tan loca! O eso fue una casualidad o ese tipo es realmente loco. Ahora mismo creo que son ambas. El partido continúa a un ritmo muy alto todo el tiempo. A pesar de que el año pasado nuestro equipo se puso... Fue derrotado casi por completo, esta vez lo están haciendo mucho mejor. Todo se reduce a nuestra ofensiva. Con nuestro equipo constantemente golpeándoles, se necesita todo lo que tienen para aguantar. Están teniendo dificultades para montar una ofensiva por eso. Aún así, el puntaje es increíblemente cercano. Shiroyama lidera de 18 a 16. ¿Terminan a los cuantos 35? Hombre, nuestro equipo está bien, pero parece que no pueden avanzar. Shiroyama es conocido por tener una de las mejores defensas del país, con receptores fuertes y bloqueadores. Pasar eso no es una tarea fácil. Pero eso hace que el partido se arrastre para siempre. Es muy molesto de ver. ¿Cómo tienen la resistencia para jugar un partido completo como ese? El hecho de que se especialicen en defensa no significa que no tengan una buena ofensiva. Supongo que siempre tienen como objetivo terminar los partidos rápidamente al cerrar los Spikers del otro equipo. Como no pueden hacer eso aquí, todo lo que pueden hacer es tener muchos Touch y recibir. El partido termina arrastrándose solo por eso. Entonces estás diciendo que no son los que hacen que el partido se... ¿Arrastre? Más o menos. Quieren cerrarnos y anotar puntos con sus bloqueos. Es por eso que no les damos que el partido se arrastre. La ofensiva en nuestro equipo es lo suficientemente buena como para evitar el cierre de la pared, pero no lo suficiente como para obtener puntos consistentes en la parte superior. Suena como un dolor de cabeza. Incluso el servicio de Shoichi que estaba anotando toneladas de puntos ayer, están teniendo... Son conscientes que no lo pueden hacer mucho esta vez, creo. Shiroyama podría carecer de jugadores realmente fuertes, pero su defensa es realmente asombrosa. No son el tipo de equipo que se basa en un solo jugador, lo que también significa que no son el tipo de equipo que pueden cerrar simplemente ejerciendo presión sobre una sola persona. Nuestro equipo también trata de hacer eso, pero debido a la gran disparidad de entre habilidades de Shoichi y los demás, nunca han podido lograr eso. Cuando lo piensas, Shiroyama es un equipo con muchos jugadores fuertes, que están equilibrados entre sí, nadie destaca. Pero nuestro equipo está naturalmente increíblemente desequilibrado, y con Haruki en este partido el equilibrio se inclina aún más. Una vez que el otro equipo tiene objetivos claros en los que centrarse, se vuelve más fácil para ellos cerrarlos. Han estado tratando de hacer que Shoichi ni obtenga muchos de los primeros ataques. ¿Para cansarlo quizás al mejor jugador? Si Shoichi no puede tirar, nuestro equipo pierde la mayor parte de su potencia de ataque. Eso es realmente molesto. Aquí agarra su puño alrededor de su brazo temblando. Puedo ver lo frustrado que se siente viendo el partido. El puntaje está muy cerca, el partido realmente se ve muy uniforme, pero a pesar de eso, siento que lentamente estamos siendo estrangulados. Sus bloqueadores están sonificados en Haruki. En Haruki más y más rápido. Muchos de los primeros puntos de nuestro equipo vinieron de sus picos, pero ahora están obteniendo un Micho Stowish. Finalmente, siento que van a comenzar a cerrarlos por completo y luego no habrá más opciones. La cantidad de presión sobre esos dos debe sentirse tremenda en este momento. ¡Alto ahí! ¿Un bloque? Ni idea de todas esas cosas que dicen. Shoichi hizo una finta... O sea, fingió... ¿Cómo se dice? Aparentó... Les hizo trampas. Les hizo creer. Sí, solo que algunas personas... Como que se iba para un lado y se va para el otro. Sí, sí. Shoichi hizo una finta fingiendo lanzar la pelota a Haruki antes de enviar un lanzamiento rápido al Spyker de la línea de fondo. La pelota golpeó en la punta de los dedos del bloqueador cuando cayó al suelo y salió volando desde la cancha. ¡21-20! Quien tome este primer set definitivamente marcará el ritmo del partido. Perder el primer set aquí sería un gran golpe para su moral, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que, al ritmo que el partido va, tener que jugar 5 sets probablemente los agotaría. Esto es algo que nunca entendí sobre el voleibol. ¿Cómo pueden saltar tanto? Solo verlos hacer una y otra vez ya siento que mis piernas están en llamas. ¿Sabes? Me da gracia porque aquí están estos 4 completamente alarizando el partido a nivel profesional, todos tensos. Y ya dijeron que a Shoichi realmente no les importaba, así que no. Me imagino, ah, me pregunto si después de esto me voy a buscar algo de comer. Eso es interesante. Shoichi está usando a Haruki-san cada vez más. ¿Crees que se esté acostumbrando a él? Creo que es algo así. Diferentes espigas tienen diferentes preferencias sobre cómo quiere sus lanzamientos y en los momentos de sus ataques. Shoichi es del tipo que siempre observa a su equipo, así que tal vez está descubriendo las cosas a medida que avanza. Aunque puede sentirse un poco espeluznante jugar con alguien que te presta tanta atención. Tengo a Urushihara como mi compañero de práctica. Puedo confirmarlo al 100%. Oye, que estaba fuera de lugar. Puedes pronunciar bien Urushihara pero no puedes pronunciar Shiroyama. Jódese. Ja 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 ja, lo siento. Wow, Haruki-san le está viendo muy bien. Sí, así es. Tenía miedo de que se desmoronara una vez que comenzaron a presionarlo pero lo está manejando bien. Mi única preocupación es que no se mezcle con el equipo en absoluto durante los tiempos de espera. Simplemente se siente en una esquina tomando agua. Bueno, Romano se construyó en un día. Seamos felices de que no está comenzando ninguna pelea. Sin embargo, se ve súper enojado. Hablé con él un poco antes del partido. Parece que su hermano está aquí para verlo hoy. Así que dijo que estará en su mejor comportamiento. Espera, ¿cuándo hablaste con él? Perdón, espera. ¿Cuándo hablaste con él? Aquí se encoge de hombros. Cuando ustedes estaban hablando con Shoichi-san fuera de su vestuario, vi a Haruki-san entrando y hablé con él por un momento. Los sufijos. No estoy seguro de cómo me siento por eso. Pensé que podría recordarle nuevamente lo emocionado que estoy por este partido y cómo espero que pueda trabajar bien con su equipo. Aquí me tengo una voz alta, chirriante y súper emocionada. Ustedes dos me asustan con... Ay, perdón, será usted también, ¿no? No, será usted el conejo. Ustedes dos me asustan con cuán pocos reparos tienen para manipular a las personas. No es mucho. No, no, no. Win, tenemos que hacerlo al mismo tiempo porque son ambos. Entonces, tres, dos, uno y... No es mucho. No es mucho. Muy tarde. Todo salió bien. Siniestro. Justo entonces Haruki disparó otra pelota. Cada vez que lo hace, el sonido resuena en la cancha. El sonido que suena en la cancha es desordenadamente fuerte. Pero por primera vez en el partido, se bloquea por completo. El libro... El libro de nuestro equipo trata de salvar la pelota. Debe ser otra posición como Spyker. Sí, me imagino. 25. ¿Cuántas posiciones hay en el tenis? ¿No hay como cinco jugadores de cada lado? Ya me acuerdo que en el... No sé, pero... ¿Cuántas posiciones hay en el... Bolívar. Están los... Levantador delantero, el punta delantero, el central delantero. El levantador zaguero, el punta zaguero y el central zaguero. ¿Cuántas? ¿Qué? 25, 23. Posición de los jugadores. Los tres jugadores colocados frente a la red son los delanteros. Y ocupan las posiciones 4, delantero izquierdo, 3, delantero centro y 2, delantero derecho. Los otros tres jugadores son los zagueros. Y ocupan la posición 5. Nunca me llamó la atención el polio. A mí tampoco. Aunque me lo jugué mucho en secundaria. Maldición. Tomaron el primer set. Me estoy escuchando a mí mismo, güey. Y bloquearon a Haruki-san también. Espero que él pueda manejarlo. ¡Mierda! ¡No! Justo cuando Aki decía esas palabras, Haruki corre hacia una silla cercana y la patea, sorprendiendo a todos. Sus compañeros de equipo corren para tratar de calmarlo, pero parece preferir simplemente eh... maltratar a una esquina. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me imagino pateando la pobre esquina. Ese tipo tiene un temperamento realmente desagradable. ¡Dios mío! En serio, supongo que esperar que todo saliera bien fue demasiado optimista. Vamos, hombre. Mantén ese temperamento bajo control solo por este partido. No me gusta cómo va este partido. No siento que Shiroyama solo se huirá? ¿Se retirará? Ah... Pero me temo que si se arrastra demasiado tiempo, nuestro equipo podría perder su gas primero. Su energía inicial. ¿Gas? No es solo eso. El agotamiento extremo tiene un gran costo en la condición mental de una persona. Nuestro equipo no está tan unido como el suyo. Me temo que comenzará a deslicharse. Deslicharse. Ah, perdón. Será... No, sí. Será yo. ¿Podemos dejar de decir cosas tan pesimistas? No. No quiero pensar en toda esa basura en este momento. Lo siento. Lo siento. La espiga de Haruki vuelve hacia la pared de bloqueo alto e inmediatamente es enviado a regreso al suelo. A pesar de que el equipo pudo arrastrar el partido al quinto set, se está volviendo cada vez más evidente que están luchando por mantenerse en al día. Sí, está bien. No solo eso. Esta es la quinta vez que Haruki se bloquea solo durante este set. Es claro que su juego se está deteriorando debido al estrés. 11-8. ¿Crees que pueden recuperarse de esto? Ellos tienen que hacerlo, ¿verdad? Ya lograron llegar al quinto set. Solo necesitan alcanzar 15 puntos primero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Durante todo el partido, he estado viendo a Shoichi atentamente. No sé por qué, pero siento que su espíritu se está rompiendo poco a poco. Wow. La precisión de sus lanzamientos y el poder de sus... ¿Sakes? No han disminuido, pero siento que ya no está haciendo tantos ataques audaces. Cuanto más acorralado se siente, más defensivo se pone. Y dado que sus fuertes son el ataque, eh... Fue el ataque y fue lo único que impidió a Shiroyama, eh... Se pusiera en modo de ofensivo, también es más difícil para ellos defender. Shoichi. Es doloroso. Ver este partido está empezando a ser doloroso. A pesar de que estaba tratándolo tanto, aunque les iba tan bien. Están en el punto del partido. Sho-chan. Ay, pero dígalo con pesar, Sho-chan. 14-10. No importa cuánto intente, esto no es una ventaja a la que puede imaginaros recuperándose. Oh, qué bien. El capitán del otro equipo lanza. Vuelve a un salto flotante nuevamente, ¿ah? La pelota es corta, cayendo tan pronto como pasa la red. ¿Va a por Shoichi? ¿Está apuntando a la posición del citer? Sho-chan. Shoichi levanta los brazos para recibir la recepción por encima. En el último segundo, la pelota vuelve a curvarse. El intento de Shoichi recibir la pelota lo hace volar directamente en la red frente a él. Haruki que está parado justo al lado de Shoichi se lanza al balón en un intento de salvarlo, pero golpea el piso antes de que luego pueda alcanzarlo. Todos miran la pelota mientras se aleja, silenciosamente, en un estado de shock. La multitud está ya en Vitores. Por supuesto, para ellos, esto no es más que un partido muy cercano y emocionante. No necesitan sentir lo mismo que nosotros. No me puedo imaginar que podemos sentir lo mismo que los jugadores. Todos los jugadores se alinean en silencio. El equipo. Gracias por todo tu apoyo. El equipo se acerca a las gradas gritando a sus... A sus... Eh... Visitantes. Aquellos que nosotros... Que vinimos a ver. Pero suena mal. Escuchalo decir esas cosas con... Tantas miradas en sus rostros. No puedo aceptarlo. Vamos al vestuario. Deberíamos hablar con Shoichi tan pronto como salga a su reunión posterior al partido. Buena idea. Shoichi. Esperamos durante unos minutos, esperando que Shoichi eventualmente aparezca. No se nos permite dentro del área del vestuario porque no somos competidores. Por lo que tenemos que esperar a por el vestíbulo. Una vez que vemos que sus compañeros de equipo comienzan a aparecer, empezamos a buscar a Shoichi. Haruki-san. Ah, ese eras tú. Ah no, ese era yo. Vemos a Haruki caminando al lado de un niño. Es un lobo blanco como él, excepto que tiene ojos azules brillantes y una sonrisa en su rostro. Cuando Haruki nos nota, él suelta la mano al niño y se pone de rodillas dándole... Una factura al niño. ¡Una factura! ¡No, Dios! Una factura, pero no entiendo que sea una factura. ¿Un papel? Ah. Quizás. Ah. Sí, dinero. Taro, ¿por qué no vas a la máquina expendedora y pides un refrigerio, de acuerdo? El hermano mayor tiene que hablar con algunos amigos. Ni-chan, no tienes que tratarme como un bebé. El niño nos mira por unos segundos y sus ojos aterrizan en Aki. Encantado de conocerte. Gracias por cuidar también a mi hermano. Lamento que sea tantos problemas todo el tiempo. El niño nos hace una reverencia antes de volver, antes de regresar, o sea, girar para sonreírle a Aki. Taro. Haruki lo llama nuevamente, esta vez más severamente. El niño le muestra a su hermano su lengua antes de huir hacia la máquina expendedora. Ugh, ese mocoso. El lobo suspira cansado. Por primera vez realmente siento que puedo relacionarme con él como persona. Entonces, ¿qué quieres? Eh, ¿frotar sal en la herida? Sí. Eh, jugaste muy bien, Haruki-san. Aki sonría con tristeza al lobo, tratando de sonar comprensivo. Gracias, hombre. Eres un niño tan bien educado. Ojalá mi hermano pudiera ser como tú. Eres un verdadero mocoso. Sí, los hermanos pequeños siempre tienden a ser mocosos con sus hermanos mayores. Créeme, no cambiaría nada. ¿Viste Shoichi? Lo estábamos buscando. Mmm, se fue un poco antes que nosotros. Se quedó en toda la... Se quedó con todas las sonrisas ayudando a consolar a los otros miembros. Parecía que ni siquiera le importaba en absoluto. Luego dijo que iba al baño. No lo vi después de eso. Eh, ¿entonces no sabes dónde está? Pensé que estaba con ustedes. El hijo de puta acaba de tener una excusa para abandonarlos. Sabía que realmente no quería lidiar con todo ese sollozo. Suspira, frotándose la frente. Parece estar tan cansado que ni siquiera puede enojarse correctamente. Estupendo, Urrata se ha ido. Mi... Así que nos sentamos hasta que regrese. ¿Me esperan? Volveré en un momento. ¿Quién? ¿A dónde va? Al baño, de verdad. He estado queriendo ir por un tiempo y no puedo aguantarlo más. ¿En serio? Bruto. ¿Qué? ¿Tú también orinas? Frío. Trata de no tomar demasiado tiempo, ¿de acuerdo? No sabemos cuándo regresará Urato. Sí, lo sé. Seré rápido. Por alguna razón, he tenido la sensación de que, de mi estómago, que debería que venir aquí. Tan pronto como Haruki dijo algo sobre Shoichi, que estaba alegre, sabía que había algo malo. ¿Yu? Yo... Tal como pensé que lo haría, encuentro a Shoichi sentado solo en el suelo y abrazando sus rodillas con sus ojos rojos y húmedos. A pesar de la falta de espacio, me siento a su lado en silencio. Punto, punto, punto. Una... ¡Ay! No hagas eso que está dañado el ambiente. Una vez que Shoichi se da cuenta de que no voy a decir una palabra, eh... Se pone a... supongo que respirar, olfatear silenciosamente. Pensé que sería testigo de sollozos en todo el dicho de la palabra, pero parece estar controlándose ahora que estoy aquí. Estúpido. ¿Por qué estás aquí? Nos reunimos con Haruki. Nos dijo que te fuiste hace un tiempo, para ir al baño de todos los lugares. Dijo que estabas sonriendo y alentando a tus compañeros de equipo. Dijo que parecía que no te importaba. Sabía que no podía estar más lejos de la verdad, así que vine aquí para buscarte. Ya veo. Lamento causarte tantos problemas. Solo quería estar solo, para que nadie pudiera verme tan lamentable. Especialmente no quería que me vieras así. Envolví mis brazos alrededor de él, tirando de su cabeza hacia mí y la acurriqué contra mi hombro. No seas estúpido, Sho. Soy... soy tu novio ahora. Estoy aquí para ti cuando me necesites. Entonces, es cuando se rompe. Yo... yo... realmente quería ganar. Lo sé. Yo... debería haberlo hecho mejor. Debería haberle desenviado mejores lanzamientos. Debería haber anotado más puntos con mi servicio. Yo... yo... debería haber podido recibir esa última bola. Lo siento, Shoichi. Hiciste lo mejor que pudiste. No puedes culparte a ti mismo. Pero los decepcioné a todos. Contaban conmigo y yo... cometí tantos errores y ahora nunca volveré a jugar con ellos. No... no defiendas a nadie. Deja de decir eso. Inspiraste a todos a seguir adelante hasta el final. ¿Cómo puedes decir que los decepcionas? Pero yo... Levanto suavemente la barbilla con los dedos, plantando un suave beso en sus labios. ¿Yo? No quiero verte hablando de ti mismo de esa manera. No puedo soportarte verte así, Sho. Hiciste lo mejor que pudiste. Lo hiciste increíblemente bien. Seguramente... es algo que tú seguramente lo sabes. Pero... perdimos. No puedes culparte a ti mismo. ¿No era tú quien siempre decía que el voleibol era un deporte de equipo? No puedes ni ganar ni perder solo. Exacto. Es la culpa de tus compañeros. Sho, por favor. No te trates así. Ninguno de tus compañeros de equipo piensa nada... no piensa nada malo sobre ti. Todos lucharon hasta el final con todo lo que tenían. ¿No puedes al menos estar satisfecha con eso? No. Quería ganar con ellos. Quería seguir jugando con ellos. Sigue... seguir jugando a voleibol. Entonces, ¿por qué no lo haces? No puedo. Sí puedes. Deberías hacer lo que quieras, Shoichi. Deja de preocuparte tanto por... por lo que las otras personas quieren que hagas, el papá. Yo... lo siento. Yo... yo acá. Lo ves una vez más, acariciando sus mejillas húmedas con los dedos. Seguiré haciendo esto hasta que te detengas con esta autoculpa y negación. ¿Estás tratando de alentarme para que continúe haciendo esto? ¿No quiero dejar de fumar? No quiero dejar de jugar, Yu. Pero tengo que hacerlo. Le prometí a mi padre que me detendría después del Interhike. Tengo que estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. Y... la marihuana realmente me afecta. Yo... Debes dejar de hacer todo lo que quieren que hagas. Eres tu propia persona. Deberías hacer lo que amas. ¿Qué importa si no lo aprueba? Yo... No vas a tratar de mirarme a los ojos y decir que no amas el voleibol, ¿verdad? Te voy a golpear si sigues haciendo eso. Me encanta el voleibol. Nunca quiero dejar de jugarlo. Aquí vamos. Pero... No puedo ir en contra de lo que quiere, Yu. El paga mi renta. Yo... Gracias. En serio. Gracias por estar aquí para mí. Pero no es tan fácil. Y por cierto... Yo... Realmente me gusta escucharte y llamarme así. Por favor, haz eso más. Yo y Shi... Se apega a mi mejilla con su mano, acariciando su frente contra la mía. Yo... Hago lo que me ha pedido. Lo que lo lleva a sonreír. Al menos te tengo aquí conmigo ahora mismo. Eso es suficiente para mí. Te amo, Yu. Continuamos besándonos por unos minutos más, sin que no se dijeran más palabras entre nosotros. Yo... Ojalá pudiera hacer más. ¿No hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Incapaz de encontrar una respuesta, salimos silenciosamente para unirnos a los demás. Una vez que llegamos a la casa, seguí mirando por la ventana, pensando en lo que puedo hacer por él. Shoichi, has hecho mucho por mí a lo largo de los años. Yo también quiero hacer algo para ti. ¿Cálido? Toco la punta de mis dedos con mis labios, recordando la sensación de los besos de Shoichi. Por alguna razón, me encuentro perdiéndolo. No, perdiéndolo, sí. Shoichi, quiero ir a verte ahora mismo, porque mi pecho no deja de doler. Tratando de hacer que mi mente deje de... de... de pensar. Me acuesto en la cama e intento distraerme con mi teléfono. No hay respuesta de Shoichi todavía. Estaba tan silencioso todo el camino a casa. Incluso, si decía que lo he ayudado, es obvio que todavía está triste y dolorido. Solo recordando la expresión de su rostro, cuando se rompió en las lágrimas, tenía ganas de llorar también. Basura, ¿qué es lo que me pasa? Shoichi, quiero que este día ya termine. No debería que ir a la casa de él. Mayo 29 De alguna manera, estoy débilmente consciente del hecho de que ya estoy medio despierto. Mis párpados se sienten tan increíblemente pesados, que la idea de abrirlos comienza a sentirse como una ilusión. No, lo más importante que eso, es que simplemente no quiero. Mi cama es tan agradable, cómoda y cálida. Por alguna razón, siento que he pasado por siete rondas de lucha libre con un camión. Bueno, a un lado la hipérbole, me siento un poco dolorido. No he estado durmiendo muy bien últimamente y me siento cansado todo el tiempo. Aunque esto ya es una noticia más o menos antigua para mí, gracias al insomnio. Anoche fue mucho peor. La razón fue dolorosamente obvia para mí. Yo realmente quería ganar. Flashback Shoichi había estado entrenando y esperando esta competencia durante meses. Incluso, si siempre intentaba ocultar su emoción cuando se le preguntaba, sabía mejor que nadie lo importante que era para él. Y hasta el momento en que me quedé dormido, todavía no había respondido ninguno de mis mensajes. Ya no quiero verlo luciendo así. Escucho un sonido tocar. De repente arrastro mi atención a mis propios pensamientos. De mis propios pensamientos. Cuando abro los ojos veo aquí en la puerta. Me apoyo perezosamente en mis codos, mirando a mi hermano mientras parpadeo aturdidamente. Buenos días. Aperación. Vaya, ¿realmente estaba despierto antes de llamar a la puerta? Un poco. Al menos en proceso, al menos. Y aquí pensé que necesitaría el cubo. Me arrojas agua y mueres. Oh no. No agua. Solo el cubo. ¿Quieres tirarme un balde? ¿Para despertarte? Sí. De esa manera no dañaré la cama. Los cubos son pesados. Me romperías la nariz. No seas tan melodramático. De cualquier manera ya deberías levantarte. Hoy es el festival de tu escuela. Como si hubiera olvidado algo tan importante. Bueno, dejémoslos acá gente. Porque festival y todo. Espero que les haya gustado. Nos veremos en otro momento. Y no siendo más. Chao, chao gente. Bye.